Mi nombre es Tania María Cadena Buendía. Tengo una empresa con mi marca propia Biogán A, nutrición animal balanceada y decidí no desaparecer. Mi empresa ya tiene más de 10 años. Empezó cuando empecé a estudiar la carrera azotecnia. El uso de herramientas tecnológicas en mi negocio ha hecho un avance muy importante en la comercialización ya que uno coloca los productos en las redes y han llegado más clientes incluso de otras partes del país. Por ejemplo como el Excel ayuda bastante porque ya la producción ya no la llevo manual sino con la herramienta de Excel y acorta los tiempos de producción. Estamos utilizando mucho lo que son las redes, el WhatsApp. Por ejemplo en mi negocio hay muchos grupos ganaderos montando fotos de nuestros productos ahí y con los clientes. ¿Qué pasa? Que me llegan de otras partes del país. El obstáculo y los temores que yo tenía era no querer hacerlo, no enfrentar el celular, no enfrentar las redes sociales, el temor a equivocarme. A los empresarios le aconsejaría que se arriesgue, que tomen el riesgo, que tomando el riesgo van a ver que las empresas, las ventas aumentan. No desaparezca, transformate.